Hola, ¿qué tal súper dibujantes? Soy Miguel Ángel y sean bienvenidos a El Dibujante, el mejor canal para aprender a dibujar. El día de hoy les traigo un vídeo muy esperado por muchos de ustedes y es que vamos a aprender a dibujar a este perrito mini pincher cachorrito utilizando solamente lápiz. Así que si quieres aprender a dibujarlo en tiempo real, quédate todo el vídeo. Pero primero alistemos nuestros materiales. Por supuesto vas a necesitar una hoja de papel, yo estoy utilizando papel edad media, pero puedes utilizar otro tipo de papeles para dibujo como la cartulina palina, la cartulina durex. Te recomiendo que tenga alguna textura porque eso va a enriquecer mucho las sombras y el difuminado de tu dibujo. Si no tienes papeles especiales no te preocupes, te puede servir una hoja de tu cuaderno escolar o de impresora. También vas a necesitar lápices. Te recomiendo como siempre lápices de la gama H a la gama B en grafito porque eso le va a enriquecer los tonos a tu dibujo utilizando sombras suaves y sombras más oscuras. O puedes utilizar carboncillos que son lápices de carbón muy, muy chéveres de utilizar para hacer dibujo. También una goma de borrar, por supuesto. Algo con que difuminar, por ejemplo, un pincel de pelo suave. Vas a necesitar difuminos, un trapito de algodón o puedes utilizar servilletas o papel higiénico que eso te va a ayudar a hacer todo el sombreado y difuminarlo correctamente. Y sin más preámbulo entonces empecemos con este tutorial. Muy bien super dibujantes, entonces vas a tomar tu lápiz y vamos a empezar con el proceso de observación. Vas a observar tu figura, tu modelo, en este caso el cachorrito pincher y vas a notar que su cabeza es muy grande con respecto al tamaño de su cuerpo. De hecho es casi la mitad del tamaño en su cuerpo. Esto se debe a que los cachorritos tienen la cabeza muy grande y también fíjate en sus ojos. Los ojos de los cachorritos ocupan bastante espacio de su rostro, por ende nosotros podemos verlos como tiernos y esto es un detalle muy importante que vas a preservar en tu dibujo. Así que vemos que básicamente la cabeza se comporta como un círculo, el cuerpo se comporta como un óvalo y las paticas como ligeros óvalos también alargados hacia abajo y la colita puede ser un triángulo perfectamente al igual que las orejas. Así que comencemos trazando un círculo y te recomiendo encuadrar ya sea un poco a la derecha o a la izquierda tu dibujo ya que en el dibujo artístico se recomienda que la composición no quede totalmente centrada en tu formato. Entiéndase por formato tu hoja de papel, el lienzo, el cartón, la superficie sobre la cual estás trabajando. Así que voy a dibujarlo en mi caso un poquito a la derecha y voy a empezar dibujando un gran círculo. Te recomiendo que esto lo hagas con un lápiz H o con un lápiz B pero bien suavemente vas a dibujar este círculo ya que el proceso del boceto tiene que ser muy suave que casi no se note. Yo lo estoy haciendo un poquito más fuerte para que se vea en la cámara ya que a veces si dibujo muy suavecito como a mí me gusta no se logran ver las líneas. Luego de dibujar este círculo que se convertirá en la cabeza de nuestro perrito tomamos entonces más o menos la media del círculo y trazamos un poco trazamos la distancia que hay de este círculo abajo que es más o menos por acá. No te preocupes si no te queda perfecto desde el principio lo importante es hacer como un boceto general. Por eso se llama boceto porque estamos haciendo la composición del cuerpo general y esto se aplica también para dibujo anime si vas a dibujar a Goku de Dragon Ball lo mismo. No te preocupes dibujando perfecta la cara sin antes haber dibujado la forma general del cuerpo y lo que yo quiero hacer es que más o menos sé que por acá va la parte inferior de lo que es el abdomen así que podemos trazar la forma del cuerpo. Fíjate que esta forma del cuerpo acá a la izquierda es donde va a empezar la pata trasera y sé que está un poco más a la izquierda que esta línea de la cabecita. Mira, acá la puedo dibujar punteada, ¿no? Muy suavecito. Quiero que esto lo haga súper suave. Como te repito yo dibujo un poquito más fuerte. Incluso estoy utilizando un carboncillo pero puedes utilizar un lápiz o un carboncillo como tú desees. Utiliza un carboncillo porque así se ve mejor en la cámara y tú lo puedes ver mejor en el video porque a veces no se ven muy bien las líneas. Fíjate que aún me estoy construyendo de esta forma es como si fuera un óvalo grande, ¿cierto? Mira, fíjate. Simplemente estoy tratando de construir la forma del cuerpo del perrito. Algo muy general y después añadiremos los detalles. No te tienes que preocupar si desde el principio no te quedó como tú querías. Eso no... por el momento no. No te tienes que preocupar. Disfruta este proceso del bocetado porque así es como iremos construyendo nuestro perrito. Más o menos por acá, por la mitad, sabemos que van a ser lo que es el hocico, la nariz, la boquita en general. Entonces sé que por acá va a haber como un gran círculo que cubre esa zona, ¿no? Eso lo sé por el proceso de observación. Fíjate cómo utilizo bastante la técnica de mano alzada y tomo el lápiz desde la parte de atrás. No desde la punta, sino la parte de atrás porque así puedo hacer trazos más relajados. Recuerda tener a la mano una bebida favorita, una bebida caliente. Puede ser un té, un café, que siempre es bueno para que tengas un proceso relajado y disfrutes tu proceso de dibujo. También fíjate que no necesariamente la cabeza va a ser supremamente circular, sino que también es un poquito más cerradita, ¿no? Entonces aquí comienzo a cerrar un poco la forma de la cara, la voy haciendo más angosta y esto lo voy descubriendo mientras voy haciendo como la forma general la idea del bocético del hocico. Fíjate cómo ya voy cerrando un poquito la cabeza, un poquito más angosta porque pues no es perfectamente circular. El círculo que dibujamos al principio es simplemente una línea guía. Y fíjate cómo tomo mi goma de borrar y voy borrando esas líneas que ya no voy necesitando. Sin complicaciones. Y aquí voy a trazar una curva y sobre esta curva, en esta zona, va a estar lo que es la nariz, que por el momento puede ser perfectamente un triángulo. Fíjate que el perrito está en tres cuartos, es decir que este ojo está más pegado al borde y este ojo no tanto. Por ende, este costado de la nariz es más pequeñito y este costado de la nariz, acá a la izquierda, es más grande. Si estuviera de frente, entonces no habría que hacer estas distinciones porque prácticamente sería simétrico. Y digo prácticamente porque no todos los rostros son perfectamente simétricos, ¿no? Siempre hay como algunas variaciones del costado derecho con respecto al costado izquierdo del rostro. Tanto de los animalitos como de nosotros, nosotros las personas. Fíjate cómo ya esto va teniendo forma de la boquita y los ojos. Entonces los ojos son muy importantes. Para dibujar los ojos voy a trazar aquí una línea que me va a servir de guía para ubicar los ojos, sino que no me quede uno muy abajo con respecto al otro. De todas maneras, como estás dibujando suavecito, no debe haber ningún inconveniente. Y solamente voy a dibujar acá. Primero que todo un círculo bien grandote y acá otro círculo bien grandote. Y es que este círculo es un poquito ovalado, ¿cierto? Fíjate cómo el de la izquierda es un poquito más abierto que el de la derecha. El de la derecha es más cerradito precisamente por esa posición de tres cuartos que habíamos analizado desde el principio. Los ojos son el espejo del alma. Los ojos son lo más difícil de dibujar en este tipo de animalitos. Si los ojos nos llegan a quedar bien, entonces ya lo demás va a ser pan comido. Así que voy a tratar de hacer lo que es el párpado superior y el párpado inferior. Súper. Y aquí, de paso, voy cerrando un poquito más lo que es el rostro por el costado derecho. Aquí podemos dibujar aquí este círculo. Este círculo es un brillo de la luz. Aquí también va a tener otro brillito. Y me alejo un poco y voy viendo si se parece o no al dibujo original y si tengo que hacer correcciones las voy haciendo, ¿no? Como te decía, pues hacer la parte de los ojitos es un poquito complicada, pero poco a poco la iremos sacando. Súper bien. Creo que voy a corregir un poco este ojito aquí en la parte superior, así que para eso tomo mi goma de borrar y trato de corregirlo, porque creo que me quedó un poco grande comparado con el ojito de la derecha. Y ahora que lo veo, creo que está un poquito separado. Esta separación está un poco pronunciada, así que la voy a hacer un poquito más a la derecha este ojito. Esto es muy importante. Aquí ya lo hice más cerquita y creo que ya va quedando más parecido a la fotografía o nuestro modelo guía. Me gusta más y ya se va apareciendo más. Exacto. Ese era el problema que yo estaba teniendo en mi caso. De pronto en tu caso, sea algún problema distinto o si no, fíjate muy bien en tu modelo. Pero realmente puedes tomar cualquier imagen de perritos en internet y seguir esta estrategia que te estoy enseñando aquí, pues para que aprendas a dibujarlos. Eso está muy bien, muy bien. Estamos logrando el parecido. Y ya podemos sombrear entonces un poquito los ojos aquí para darle ese realismo que tanto nos gusta. Acuesta el lápiz y haz una capa de sombreado. Aquí también, al costado derecho. Creo que la naricita aquí puede ser un poquito más arribita. ¿Cierto? Y aquí entonces ya le voy dando un poco más de detalle a lo que es la nariz. Aquí pueden ir las fosas nasales. Y ya se va apareciendo más al cachorrito que todos queremos tener en casa. Estos perritos son muy, muy tiernitos. Así que poco a poco vamos construyendo lo que es el boceto. Como te digo, este es un proceso de borrar, de corregir, de comparar, de alejarte de tu hoja de papel y ver si te está gustando el resultado. Vamos a hacer las orejitas. Esta orejita sale aquí. Incluso podemos cambiar un poco las orejitas si tú quisieras. Darle otra expresión, otro gesto, una orejita hacia arriba. Y aquí. Bajo y hago como un óvalo. Me guío más o menos por la línea de los ojos. Dice que más o menos por acá va a estar. Esta. Qué bien está aquí ando nuestro perrito y ya se va apareciendo. Fíjate como aquí es más redondida esta parte. El rostro es más angóstico. Y nos hemos guiado. Incluso el cuerpito es un poquito más angóstico acá, por supuesto. Y aquí voy a marcar un poco lo que es esta. Acá ahí en el pecho hay como una textura del pelaje de esta manera, ¿no? Que es como un poco en triangular. Si hago el perrito muy anchito, entonces quedaría más gordito. Pero pues quiero hacerlo más delgadito para que se parezca más a la fotografía. Aquí es cuando tú ya puedes empezar a cambiar aspectos de tu dibujito a tu gusto. No te frustres. Si por ejemplo al principio crees que no te quedó muy parecido. Porque para eso existe la goma de borrar. Borras y corriges. Es por eso esta parte tienes que dibujar muy suavecito. Muy suavecito que casi no se note en el papel. Y fíjate que el cuerpito aquí lo voy a hacer más angóstico incluso. Al principio lo había hecho un poco más grandecito. Pero eran líneas guías simplemente, ¿no? Y fíjate como ya se va apareciendo porque el cuerpo es más pequeñito con respecto a la cabeza. Como la cabeza tiene este tamaño, entonces el cuerpo es un poquito más reducido. Así que aquí ya puedo aprovechar para hacer las paticas traseras. Mira. Aquí una patica. Y aquí las patas delanteras están como en esta posición. Como hacia el centro, ¿no? Como hacia el centro, más o menos en esta posición. Por el momento solo estoy dibujando como unas líneas guía. No tiene que ser perfecto aún. Porque poco a poco, mira, fíjate como poco a poco sobre la línea guía voy dándole forma a lo que serían las patas, ¿no? Puedes tomar un libro de anatomía veterinaria y ver cómo es la anatomía de los perritos. Con la anatomía de los perritos entonces puedes hacer comparaciones y ver, Ah, es que aquí va este hueso, aquí va este músculo. Y de esta manera entonces puedes ir haciéndolo o construyéndolo de una manera más realista. Incluso anatomía anime, si a ti te gusta mucho dibujar manga, Entonces puedes utilizar como esos libros de anatomía para guiarte bastante. Aquí como al parecer en la fotografía hay como una cobija o algo sobre lo cual está el perrito apoyado para la fotografía, Entonces no se alcanzan a ver muy bien las paticas, ¿no? Así que bueno, entonces trato de hacer como ese estilo de cobijita. Y fíjate que como el perrito lo hice un poquito a la derecha en mi hoja de papel, Queda muy armonioso en nuestro tablero, en nuestra hoja de papel, en nuestra base. Esto es muy recomendable en el dibujo artístico, Que tus dibujos no queden totalmente centrados, sino un poquito a la derecha o un poquito a la izquierda. Eso se llama encuadre, y es algo muy característico de las obras artísticas. En los retratos, si tú vas a un museo, fíjate como los grandes artistas van encuadrando sus obras. Esta patica está un poquito más abierta, entonces voy a abrirla un poco más, ¿cierto? Aquí un poquito más abierta, y borro estas líneas de afuera. Fíjate que este proceso es de mucha libertad, voy haciendo algunas pruebas, Cometo algunos errores, pero voy borrando, voy limpiando, Y así es como voy llegando entonces al resultado que más nos va a gustar. Aquí vuelvo al ojito, porque pues quiero volver al ojito, Es que los ojitos son súper lindos de hacer. Si logras hacer los ojitos, ya lo demás va a quedar fácil. Fíjate como al acercar este ojo, porque lo había hecho muy a la izquierda, Y lo acerqué un poco más, para mantener bien la distancia correcta, Ya, entonces se parece más el cachorrito a la fotografía, ¿no? Pero eso fue un detalle que pude corregir al principio. Ya si estás muy avanzado en el dibujo, es más difícil corregirlo, Por eso, el proceso de bocetado, pues te repito, es de paso a paso. Además que aquí en el dibujante hacemos los videos en tiempo real, Los dibujos en tiempo real, para que veas todo este proceso, Y puedas dibujar conmigo, o puedas pausar el video, Y vas dibujando poco a poco. Mira, fíjate como dibuja aquí la colita. ¿Sí ves? Y fíjate que casi siempre estoy tomando el lápiz desde la parte de atrás. La colita. La colita es delgadita, es chiquita, Y es como si fuera un triangulito. ¿Cierto? Muy tiernito este perrito, muy, muy tiernito. Ya me está gustando como está quedando. Entonces, en este punto, que ya hemos terminado más o menos el boceto, Fíjate que se me olvidó aquí la otra patica trasera, Que se asoma por acá, mira. Por acá se asoma una patica, ¿no? Y se me había olvidado dibujarla, Dios mío. Pero ya la corregí. Y aquí tiene esto, muy característico. De los perritos. Exacto. Creo que ya, entonces ya se va apareciendo más, A lo que yo quería desde el principio. Menos mal, dibujé esta patica, Porque ahora me doy cuenta que acá puedo hacer es un poco más a la izquierda, Esta la pata de la derecha frontal, Un poquito más a la derecha, Para que se parezca más a la fotografía, ¿no? Obviamente, esto no es un dibujo hiperrealista, Sino es un dibujo realista. El hiperrealismo es prácticamente, Rehacer la fotografía, pero dibujándola. Mientras que el realismo, Es darle a entender, Al espectador, De que se trata de un perrito, De que es un perrito de la vida real, No es un perrito de caricatura. Sin embargo, puedes utilizar diferentes técnicas. En este caso, Estamos utilizando lápiz, O más precisamente, Yo estoy utilizando carboncillo, Pero la técnica es muy, muy similar. Porque vas a utilizar difuminos, El pincel, Las sombritas, Esto es súper chévere, ¿no? Así que ahorita vamos a darle sombreado, Que es la parte que más nos gusta. Esto del boceto, Nos tomamos nuestro tiempo, Porque es supremamente importante. Como ya quedó, En mi opinión, Ya quedó bastante parecido, A la fotografía, Entonces podemos, Ya podemos ir, Haciendo lo que más nos gusta, Que es el sombreado, Y para hacer el sombreado, Lo que siempre suelo recomendar, Es primero, Borrar el dibujo. No a su totalidad, Sino hacer un borrado general, Y que queden como las líneas guía, Las cuales nos van a ayudar, A construir el dibujo. Entonces voy a borrar, Y limpiar sobre todo, Las líneas guía, Las líneas que ya no, Voy a necesitar, Las elimino, Pero no por completo, Sino que dejo el dibujo base, Que se note. Sino que, Lo que estoy haciendo aquí, Es limpiar el dibujo, De esas líneas guía, Que ya no voy a necesitar, Aquí lo voy limpiando, Lo voy limpiando, Y es que sobre la mancha, Que vamos a trabajar, Y esta técnica de la mancha, De hacer, De hacer varias capas de sombreado, Es muy utilizada en la pintura, Tanto en la pintura digital, Como en la pintura física, Por ejemplo, Pintura al óleo, Acuarela, Vas trabajando con las manchas, Con los colores, Y vas construyendo poco a poco, Fíjate, La conclusión hasta el momento, Es que de lo general, Hemos construido un boceto, Y vamos a lo particular, Porque, Puedes empezar por el ojo, Que te quede perfecto, Luego el siguiente ojo, Pero, Puede pasar bastantes minutos, Y te diste cuenta, Que cometiste un error, Y ya es muy difícil corregirlo, En cambio, Si vas de lo general, A lo específico, Es más rápido, Más eficiente, Y ves el progreso, Mucho más rápido, Así que después de hacer, Después de haber borrado aquí, Como te sugerí, Vamos entonces a hacer, Una capa de sombreado general, ¿No? Esta capa de sombreado general, Es muy útil, Y la puedes hacer con pincel, O la puedes hacer con, Recostando el lápiz, Y haciendo una capa de sombreado, Yo te voy a mostrar algo muy interesante, Que tengo, Y es que, Yo tengo aquí un polvo, Polvo de carboncillo, Como estoy trabajando con carboncillo, Este polvo, Es un polvo que he ido acumulando, Por ejemplo, Cuando afilo el carboncillo, Lo guardo acá, Y este es un polvo, Lo mismo puedes hacer, Con, Los lápices, Cuando, Afilas tus lápices, Puedes guardar la viruta, Puedes guardar, Ese residuo del lápiz, En un recipiente pequeñito, Te recomiendo estos, Que son de, Mermeladas, Y, Almacenarlos, Y después con un pincel, Puedes hacer una capa de sombreado, Muy rápido, Te voy a mostrar, La primera técnica, Es tomar tu lápiz, Ya este es un lápiz de la gama B, Un lápiz oscuro, Y hacer un sombreado general, Como coloreando, Puedes colorear, No importa si te sales, Porque lo que queremos, Es que el dibujo tenga color, Es como si fuera, Como si estuvieras pintando con el lápiz, ¿No? Dibujar también es pintar, Entonces estás pintando, Y das una capa de sombreado, Estas capas me gustan, Y es que, Todo el dibujo va a tener color, Incluso el fondo, También va a tener un poco de color, Pero esta capa es muy suave, Esta es la primera técnica, La segunda técnica, Es utilizando un pincel suave, Ya te muestro, Por acá tengo un pincel, Ya lo busco, Mira este pincel, Es un pincel de pelos suaves, Pequeñito, Y tomas, El polvito de carboncillo, O de lápiz, Estás trabajando con lápiz, Y lo pones acá, Y vas sombreando poco a poco, Como si estuvieras coloreando, Esto es súper chévere, Y lo puedes hacer, Sobre todo en las capas finales, Porque esto no daña la textura del papel, Porque es muy suave, Y le vas dando como color, Y como tenemos el perro, Que tiene pelaje negrito, En estos costados, Del cuerpo, Entonces es muy útil, Porque nos ahorra tiempo, En agregar color, Rápidamente, Ten cuidado de no salirte, Y si te sales como yo, Entonces por ahí, No presionas el pincel, Sino que vas presionando, En esta zona, Esta es una técnica, Que me gusta mucho, Y es sencilla de hacer, Puedes utilizar papel higiénico, Por ejemplo, O una servilleta, Como esta, Y suavemente, Ir esparciendo el tono, Son técnicas de difuminado, Que puedes utilizar, Sé creativo, Y utiliza los materiales, Que tengas a la mano, Pero no utilices tus dedos, Directamente sobre el papel, Porque los dedos, Tienen grasita, La cual hace que el papel, Que ya después no puedas adherir, Más color, Y el papel se mancha, Por la grasa natural, De nuestras manos, Entonces, Eso es natural, Así que te recomiendo, Que utilices, Ya sea este pincel, Y este proceso, Es muy relajante, Poco a poco, Vas a ir construyendo, Lo que es la forma, Del perrito, Esto es de capas, ¿No? El sombreado, Ya lo hemos visto, Es de hacer varias, Capas de dibujo, Así que este proceso, Te puede tardar, Varias horas, Varios minutos, Cierto, Quizás yo recorte, Un poco el video, Para que no se haga tan largo, Solo quería mostrarte, Un poco, Como era lo que yo, Lo que yo estaba haciendo, Esa es una técnica, Cierto, Y después puedes soplar, Así, Y ves, Que ya va quedando, La forma del perrito, Y ahora si de nuevo, Con el lápiz encima, Fíjate como, Vamos corrigiendo, Y ya vamos, Definiendo las líneas, El contorno, Poco a poco, ¿Qué tal te pareció esta técnica? Y cálmelo saber, En los comentarios, Te estaré leyendo, Aquí he notado, Que esta parte, De la colita, Es un poco más, Metidita de esta manera, Y así es como, Yo voy poco a poco, Corrigiendo el dibujo, Y añadiendo esos detalles, Que nos hacían falta, Poco a poco, Esto es como colorear, Entonces, Te recomiendo, Que utilices, Algún papel, Que tenga, Una textura, Porque esa textura, Nos ayuda, A mejorar, Nuestro sombreado, En nuestro dibujo, Así, Poco a poco, Iremos añadiendo, Todos los detalles, Y como te decía, Una capa general, De sombreado, En todo el dibujo, Es muy buena, Para ya darle, Algo de color, Y que no quede, Muy, Muy clarito, Podemos empezar, A trabajar en los ojos, Si deseas, A mi me encanta, Trabajar en los ojos, De los perritos, Porque aquí, Los podemos hacer, Muy tiernos, Estoy moviendo, Un poco, El brillo de luz, A la izquierda, Y voy coloreando, Y vamos agregando, Los detalles, Por ejemplo, Al interior, De la pupila, Por eso es útil, Mira los, Videos, En los libros, De anatomía, Porque te ayuda, A entender, Mucho mejor, Como se compone, La forma, De los ojos, De tu perrito, O de lo que estés dibujando, Si es una persona, O algo así, Te va a ayudar mucho, A entender, El dibujo, Gracias. Ahora paso a la nariz y aprovecho para darle la forma a esta naricita y a la fosa nasal, asimismo aquí a la fosa nasal de este costado también. Esta fosa nasal la hice muy pegada al centro, así que borro aquí y la hago un poquito más hacia la derecha, de esta manera, porque acá hay un espacio entre ambas fosas nasales. Redondeo en esta zona y al interior oscurezco, al interior de la fosita nasal oscurezco. Es más oscuro porque recibe menos luz, recibe menos luz porque es un orificio. Y aquí puedo hacer otra capita así, suavecita, de sombreado. Este proceso es bastante relajante. Y aquí podemos ir viendo cómo vamos construyendo entonces ya la forma del contorno en la parte inferior. Estoy trabajando en este momento. Gracias. 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 Deconería. Ahora vamos a trabajar en el bojito izquierdo que fue en el que tuve dificultades al principio de este video Recuerda mantener muy bien afilado tus lápices para poder trabajar cómodamente en los detalles Y ya como son detalles entonces ya puedo tomar mi lápiz como si fuera a escribir En este caso si estaría permitido Gracias Ya hemos hecho el párpado superior, hemos hecho la pupila, hemos oscurecido aquí en el interior del ojito Doy otra capa de sombreado Y aquí hacemos como estos pliegues de los párpados aquí en la parte inferior Incluso aprovecho para marcar un poco los límites del cambio del pelaje del color Porque acá es un color más anaranjado y aquí es un color más negrito ¡Gracias! 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 Ya con haber hecho por ejemplo lo que son los ojitos y aquí hay algunas expresiones del pelaje alrededor de estos y el perrito entonces ya se ve muy realista, ¿no te parece? y al final hacemos lo que son los bigoticos, aquí voy marcando digamos algunos punticos muy característicos de los perritos, aquí hacemos un sombreado debajo de la boquita aquí este es importante porque acá se produce una sombra hago otra capita de sombreado y sobre todo acá el sombreado es un poquito más oscuro acuesto el lápiz y aquí es más oscuro porque el pelaje es de ese tono otra forma que puedes hacer es tomar la fotografía y con alguna aplicación pasarla a blanco y negro y con eso ves los valores tonales de tu fotografía y los puedes reproducir con mayor facilidad en tu dibujo fíjate que esta técnica de sombrearlo así me ayuda a descubrir la textura de mi papel acá mientras que al haberlo pasado por el pincel el grafito o el carboncillo en mi caso se introduce dentro de las fibras por esa razón no se ve la textura del papel así que eso lo dejo a tu libertad para saber qué técnica te gusta más al momento de hacer sombreado, si con el pincel o si prefieres que solamente con el lápiz al acostarlo te aparezca la textura o puedes mezclar ambas como en mi caso esto toma tiempo porque es un proceso de capas ¿no? poco a poco vamos dándole color a nuestro perrito a nuestro perrito y esta parte también vuelve a ser muy muy oscura entonces vuelvo a pasar y hasta la hago otra capa, acá empieza la patica, entonces va la patica, se esconde aquí como detrás de lo que es esta cobijita, aquí viene esta, y se esconde de esta manera, poco a poco va apareciendo el perrito, siempre trabajando en capas, en un costado vamos haciendo hacia una dirección y la siguiente capa en otra dirección, con eso vamos cubriendo uniformemente el papel. Aquí la colita por ejemplo, es importante darle entonces algunos detalles en el borde, en su contorno para que se note que es una colita. Y después puedes utilizar por ejemplo el mismo pincel sin carboncillo, el mismo te ayuda a difuminar tus propias sombras, o puedes utilizar un esfumino, ya te muestro lo que es un esfumino, un difumino, es este tipo de lápiz de papel, que tú pasas acá y vas recostando y él te va ayudando a difuminar de esta forma. Y es algo opcional, es algo que a mí me gusta, a veces para suavizar un poco estas texturas, fíjate que al pasarlo aquí voy suavizando y después con mi goma de borrar puedo crear luces, en aquellas zonas donde haya quedado un poco oscuro puedo crear luces adicionales y esto me ayuda bastante a integrar mi dibujo en general. Este proceso también de difuminado pues es muy importante y también es por capas. Entonces hacemos una capa de sombreado, luego otra capa de difuminado y así poco a poco. Muchos artistas sugieren que tu mismo sombreado sea lo suficiente como para no necesitar casi la ayuda del difumino. Y estoy de acuerdo porque si tu sombreado es muy bueno, entonces no hay necesidad a veces de difuminar. Yo difumino a veces, a veces no, dependiendo del tipo de papel que utilice. Este papel tiene una textura muy bonita para dibujo, entonces me gusta a veces difuminarlo para suavizar aquellas zonas en donde quizás me gustaría que fuera más suave y por ejemplo el pelaje de este perrito es muy suave, entonces por eso utilizo este difumino para precisamente combinar el pelaje y que quede muy suavecito, que se vea muy suavecito. Es lo que yo quiero, no quiero que se note muy oscuro o muy claro, sino que sea uniforme. Y ahorita más adelante hacemos una capa adicional o un par de capas adicionales. Como te digo ya este proceso es casi como si estuvieras pintando. Aquí ya casi no es dibujar sino pintar, pintar con el lápiz. Te voy a mostrar por ejemplo, tomo mi goma de borrar y aquí en esta zona, que quiero que sea más limpia, tomo y fíjate cómo va quedando súper limpio el dibujo. En estas zonas, digamos donde no quisiera que hubiese mucha sombra o quizás se me salió el sombreado, entonces paso la goma de borrar por afuera suavecito y voy limpiando el dibujo. Y va quedando poco a poco un dibujo limpio, que es como el que yo estoy buscando. Hasta ahora vamos como una primera capa y ahora ya podemos proceder a hacer una siguiente capa. Por ejemplo aquí me faltó sombrear el pelaje oscuro de la patica aquí a la derecha. Así que recuesto mi lápiz y en la dirección del pelaje voy agregando ese color. ¡Gracias! Y aquí por ejemplo voy haciendo la textura del pelito nuevamente. Ya de manera opcional tú vas creando esta textura como más te guste, ¿no? Incluso con el borrador o con tu goma de borrar flexible vas creando como estos espacios de luz que a veces aparecen por acá. Por acá por ejemplo hay un poquito de luz en este costado de la piernita trasera izquierda aquí. He tratado de crear como ese contraste un poquito que tiene la fotografía y luego vuelvo a sombrear porque me excedí un poco quizás en ese borrado. Pero era para crear como ese aro de luz que vemos en la fotografía. Y aquí vuelvo entonces a repasar nuevamente. Otra capita en los ojos para aumentar el contraste. Siempre queda muy bien. Este costado de la anécita también es importante volver a dar otra capita de sombreado suavecito. Gracias. 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 No doy cuenta que acá la parte superior de la cabeza Tiene mayor sombrero y acá hay como un aro de luz Vamos a tratar de recrear ese aro de luz Aquí en nuestro dibujo 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 No tengas miedo de dar sombras, si te equivocas puedes retirar con un poco de borrador Pero he notado que a veces muchas personas tienen miedo de sombrear y colorear su dibujo No te preocupes, dale con confianza que podemos sacar las luces y los tonos más claros con la goma de borrar Es importante que pierdas ese miedo a tratar de recrear cosas nuevas, experimentar técnicas artísticas Porque fíjate que con varias capas que hemos dado a este dibujo Hemos logrado entonces ya un parecido a nuestra fotografía guía Ya se parece bastante, no está perfectamente igual por supuesto Pero lo que yo quería era que tú aprendieras entonces a cómo hacer este tipo de dibujo por ti mismo Ese es como el objetivo de la clase de hoy Aquí quiero agregar como esta iluminación de esta zona del perrito ¡Gracias! 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 Ya estoy logrando lo que quería aquí este efecto Aquí alrededor del ojito izquierdo hay como un pelaje más oscuro Y era... Quería que se viera muy parecido a la fotografía que tenemos de dibujo guía Como te das cuenta esto ya son detallitos Obviamente el dibujo tú dices y determinas hasta qué punto quieres seguir trabajando En mi caso voy a trabajar un poquito más y ya te voy a mostrar el resultado Voy a suavizar un poco aquí este sombreado de la orejita Y de paso suavizar un poco el de la cabecita Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Super, esto está quedando muy muy parecido Aquí voy a dar otra capa de sombreado en la parte inferior La parte inferior tiene bastante sombra porque le llega menos luz Entonces por eso estoy haciendo varias capas aquí para oscurecer bien bien esta zona Y crear esos puntos de contraste Cuando estás en este punto del dibujo entonces te recomiendo que ya hagas detalles de sombras muy oscuras En los lugares donde requieras que haya sombra bastante oscura Por ejemplo yo aquí debajo de la cabecita sé que hay una sombra bastante oscura Y por eso vuelvo y coloreo acá Gracias por ver el video 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 Gracias 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 Gracias. Gracias. Si ya te ha gustado cómo está quedando tu dibujo, entonces puedes hacer lo que son los bigóticos, que son muy importantes y te sugiero hacerlos pues al final. Aquí los puedes hacer con un lápiz H porque pues casi no se perciben, son muy claritos. ¿Cierto? Y ya cuando has terminado tu dibujo y te sientes satisfecho con él, te invito a que lo firmes. Siempre es muy bueno que firmes tus dibujos y pongas la fecha en la cual lo realizaste. Por ejemplo, en mi caso voy a firmarlo como el dibujante. ¿Cierto? Y hoy estamos a 3 del 0-9, 0-3 del 0-9 del 2023. Y así ha quedado nuestro cachorrito de mini pinchar. Espero que te haya gustado. Mucho este video y los ejercicios que hemos aprendido hoy. Y finalmente hemos terminado de dibujar a este perrito mini pinchar cachorrito utilizando carboncillo o lápiz o el material que hayas decidido utilizar. También recuerda que las técnicas que vimos hoy las puedes aplicar en diferentes dibujos, en diferentes tipos de dibujo. Por ejemplo, el dibujo manga, el dibujo anime, así con colores, con marcadores. Todo lo que aprendiste lo puedes aplicar en paisajismo o en dibujo de la figura humana. Así que si te gustó este video y es la primera vez que ves uno de los videos de El Dibujante, te invito a que te suscribas y hagas parte de la mejor comunidad para aprender a dibujar. Porque aquí aprendemos todos paso a paso y recuerda luchar por tus sueños porque estoy seguro que tú tienes un gran talento y te convertirás en el mejor artista del mundo. Nos vemos en el próximo video, super dibujantes. Bye, bye. Bye.